Hola hola, el día de hoy vamos a aprender a dibujar a la diosa Saraswati Mata, la diosa india entonces vamos a empezar con el boceto que yo les recomiendo hagamos en lápiz vamos a hacer primero aquí la formita de la cabeza, vamos a hacer aquí un círculo para la cabecita vamos a empezar a darle forma, por aquí vamos a sacar el cuello, por aquí vamos a sacar la formita del tronco como de su cuerpo, por acá, de esta manera, así estamos haciendo un boceto solamente vamos dándole un poco de forma y ahora aquí abajito vamos a hacer otro pequeño triangulito de esta manera, como para la parte de las caderas, ahora vamos a hacer las piernas cruzadas ya las tiene cruzadas y está tocando instrumento musical, entonces por aquí vamos a bajar una rodilla ahora acá una pierna que baja por acá, de esta manera, como que sale de por aquí abajo y la otra, entonces la otra piernita sale desde acá baja por este lado y pasa así como por encima de la otra vamos haciéndolo con calmita para que nos vaya quedando bien aquí cerramos una pierna, por aquí vamos a cerrar la otra voy a borrar, voy a borrar aquí estas linecitas para que tengamos claro que esta pierna de acá pasa por encima de la otra, por eso es muy importante el boceto siempre en lápiz y ahora por aquí vamos a hacer un piecito, muy sencillo ella está descalza, entonces el piecito es muy sencillo y el otro piecito por acá sale y se abre por este lado, más o menos así tenemos acá los pies que se ven cruzaditos, más o menos así aquí vamos a hacer un instrumento musical, me parece una guitarra, la verdad no tengo claridad que instrumento es vamos a hacer primero la línea, guía por donde pasa y aquí vamos a hacer un círculo vamos a ir haciendo un círculo grande, más o menos así aquí nuevamente vamos a borrar todas estas líneas para no confundirnos les digo, boceto siempre con lápiz por acá, ya tendríamos acá como la parte del instrumento vamos a sacar aquí una manito que baja por acá y que está tocando el instrumento de esta manera y aquí vamos a hacer la manito entonces por acá el dedo gordo y hacia acá los otros deditos más o menos así entonces vimos que el instrumento sube por acá entonces vamos a hacerle las dos líneas que es una guitarra, parecido a una guitarra haremos lo mismo, quitaremos el relleno que va por dentro para no confundirnos, aprovechando de nuestro boceto a lápiz y ahora aquí, por aquí arriba vamos a hacer una de las otras manos entonces va a salir aquí una manito que digamos viene por aquí por el hombro por acá sube y aquí tendríamos la otra manito entonces vamos a hacer aquí un par de deditos y se vea que está sosteniendo la parte de arriba de esta guitarra más o menos así ya tendríamos entonces dos de sus manos, de sus brazos seguimos alargando aquí la parte de la guitarra y aquí hacemos una pequeña curva más o menos así entonces nos harían falta otros dos bracitos uno sale por este lado por aquí abajo más o menos así se dobla un poco hasta acá y esta está sosteniendo algo que parecen unos billetes tal vez entonces vamos a hacer aquí el dedito gordo vamos a hacer acá los papeles que sostiene por acá y a penitas vamos a ver los otros dedos en la parte de atrás algo así vamos a hacerle dos líneas tiene una pulsera también le podemos ir agregando las pulseras que tiene en la mano y por aquí atrás vamos a hacer la otra manito vamos a hacerle acá la manito que sale también por aquí abajo de esta manera que está sosteniendo un collar de perlas entonces vamos a hacer aquí la formita de la mano por acá y el collar de perlas vamos a hacer primero el círculo grande y luego ahí sí podemos hacer dos circulitos que le dan forma al collar de esta manera vamos a hacer lo mismo las linecitas digamos de las de las manillas que tiene también por acá tiene muchos collares vamos haciéndole aquí ya un poco más de detalle a su vestido el vestido por aquí en los bracitos llega más o menos hasta acá lo mismo por este lado ahorita le vamos a hacer más detalles y por debajo vamos a hacerle como una especie de florecitas como de hojas que está sentada esta diosa vamos a hacer acá muchas curvas como pétalos tal vez como pétalos grandes en los cuales está sentada esta diosa por acá por acá y por acá vamos a hacer ahora los detalles de su rostro vamos a hacer una nariz sencillita hacia abajo vamos a hacer aquí un ojito por aquí vamos a hacer otro la pupila la alecita de esta manera una boquita muy chiquita y vamos a hacer aquí una orejita tenemos aquí una curva para la oreja vamos a bajar por aquí el cabello que baja por este lado por acá igual y le vamos a hacer una corona entonces para la corona vamos a hacer aquí una curva otra curva por arriba y aquí en la parte de arriba vamos a hacer un círculo de esta manera y luego otra ola más grande por acá más o menos hasta acá y vamos a hacer otras dos curvitas y arriba le vamos a hacer no sé como una gota de agua más o menos así ya solo nos falta entonces terminar la parte del cabello que baja por acá y lo mismo por este lado tiene un cabello muy largo entonces baja muy largo más o menos hasta acá de esta manera entonces hemos terminado nuestro boceto que dijimos íbamos a hacer el lápiz ahora nos vamos a enfocar en hacer los detalles para eso voy a agrandar un poco y vamos a empezar haciendo los detalles poquito a poquito ya usando el marcador grueso el marcador final para hacer nuestro dibujo entonces empezaremos aquí por la nariz baja de esta manera vamos a hacer aquí la formita de los ojos por acá por acá hacemos la pupila de esta manera vamos a hacerle también las cejas dos viñecitas y una boquita muy pequeña ahora vamos a hacer la orejita que dijimos que estaba por aquí vamos a ir dándole forma ahora sí a nuestro dibujo bajamos por aquí las líneas del cabello por aquí igual y ahora hacemos aquí la formita de la cabeza bien redondeada por acá entonces bajamos de esta manera vamos a hacerle la corona entonces dijimos que la corona vamos a hacerle acá una curva por aquí otra curva de esta manera luego aquí vamos a hacer el círculo que hicimos que podemos hacer un circulito más pequeño como para que se vea que tiene más detalle vamos a sacar acá otra pequeña curva y luego si sacamos la curva grande que habíamos hecho por acá entonces sacamos esta curva le vamos a ir tal vez agregando un poco más de detalle y aquí vamos a hacer otra pequeña curvita una por encima y luego vamos a hacer la gota que dijimos hacia arriba así vamos a hacer dos linecitas y listo ya tendríamos así la formita de la cabeza de la diosa Sarawasti Saraswati ahora vamos a bajar por aquí el cuello vamos a bajar dos linecitas y vamos a empezar a hacer primero voy a hacer la línea de los hombros entonces esta linecita que baja por acá y esta linecita que baja por acá también vamos a bajar por este lado la linecita del instrumento musical de lo que parece una guitarra entonces vamos bajando esta línea hasta acá hago esta línea porque como aquí van los detalles del pecho para saber dónde acaba ahora vamos a hacer las curvas de los collares vamos a bajar aquí otra más por acá vamos a hacer acá otra linecita se vea que tiene muchas cadenitas y en la parte de abajo vamos a hacer unos círculos que parezca que tiene un collar entonces en esta parte vamos a hacerle otro collar parecido al que tiene en la mano entonces se alcanza a ver por acá tal vez otro circulito vamos haciendo acá un par de linecitas no se ve completo porque el instrumento musical lo está tapando ahora vamos a hacer por aquí esta mano que va por la parte de arriba entonces vamos a ir acomodando esta parte entonces vamos a hacer aquí esta manito que viene por acá hasta acá vamos a hacer aquí la formita de los dedos que están sosteniendo el collar así le hacemos de una vez aquí las linecitas que dijimos que son las manillas por acá y vamos a hacer también las linecitas del collar entonces vamos haciendo acá el círculo de las perlas así por acá vamos haciendo el collar que sostiene en esta mano y por acá ya podríamos bajar el cabello que baja por este lado hasta encontrarse con esta mano ahora vamos a seguir con la manito que tiene por aquí arriba y que está sosteniendo el instrumento musical vamos a bajar acá la linecita de la guitarra y aquí vamos a hacer la mano vamos a hacer entonces los deditos así otro más por acá viene la mano y aquí tendríamos el codo que baja hasta acá hasta el hombro y vamos a bajarlo por acá por este lado hasta acá vamos a hacerle también aquí la manga entonces vamos a hacer acá dos linecitas donde acaba la blusa que está usando por acá y vamos a hacerle aquí también las manillas las linecitas vamos a hacerle tres para hacerle que en cada mano tenga dos manillas ahora por aquí arriba vamos a completar la parte de arriba del instrumento por acá y como es una guitarra entonces tiene unos palitos y unos circulitos aquí en la parte de arriba y lo mismo aquí en la parte de abajo entonces hacemos el circulito con las linecitas de esta manera ahora entonces nos vamos alejando un poco ya vemos que nuestro dibujo va tomando más forma podemos aquí terminar la parte del cabello vamos a bajar también por aquí vamos a hacer primero este brazo que está por encima del instrumento musical entonces me voy a acercar un poco para que lo podamos ir viendo de la mejor manera más o menos así y ya entonces puedo bajar este bracito lo voy a hacer por acá y por aquí abajo hasta encontrarse con la rodilla que es de este pie de abajo pero primero terminemos aquí el bracito por acá entonces aquí continuamos con los deditos siguiendo simplemente los trazos del boceto vamos a hacer aquí lo mismo las dos líneas perdón las tres líneas de la manilla y las dos líneas aquí donde acaba la blusa ahora sí podemos hacer el círculo del instrumento musical entonces vamos a hacer aquí la parte redondeadita de la guitarra así y por acá de esta manera vamos entonces a alejar un poco para visualizar mejor el dibujo vamos entonces ahora a hacer aquí la parte de las rodillas entonces vamos a bajar por acá la cinturita que baja hasta acá de esta manera y ya podemos hacer aquí las rodillas por acá van bajando vimos que esta pierna va por encima entonces le vamos dando formita a esta parte agrandamos para ver mejor y hacemos la forma aquí de la rodilla que baja por este lado aquí podemos hacer de una vez este brazo entonces este bracito porque está por encima de la rodilla lo tenemos que hacer antes entonces viene por acá le vamos a hacer lo mismo acá las dos líneas de la blusa donde acaba la blusa y empieza la mano la piel y aquí vamos a hacer entonces los deditos que sostienen eso que parece como unos billetes más o menos así y por aquí los deditos que se alcanzan a ver en la parte de atrás también le hacemos las líneas de la manilla ahora sí entonces por acá juntamos y por acá entonces ya tendríamos las piernas así cruzadas nos haría falta aquí terminar esta vamos a alejar para seguir viendo el dibujo le vamos a hacer unos detalles entonces vamos a hacerle como unas líneas al pantalón que se vea que tiene pliegues por acá también por aquí le podemos hacer unos pliegues y ahora vamos a hacer aquí los pies entonces nos vamos a ir acercando a la parte de los pies para que nos queden de la mejor manera entonces sacamos acá esta formita que se vea que está descalza y lo mismo por este lado va por acá que se vea que está descalza tiene unos pies delicados así nos vamos a alejar vamos a mirar que nos hace falta nos hace falta por aquí el cabello entonces vamos a bajar aquí el cabello que baja largo por detrás nos hace falta completar aquí este bracito que está sosteniendo el collar de perlas y también nos hace falta hacer aquí otros detalles en la blusa de la diosa entonces vamos a sacar por acá una linecita que son como adornos vamos a sacar también acá otra linecita de esta manera y solo nos hace falta entonces los pétalos en las que como en los que ella está sentada entonces vamos a ir sacando la formita de los pétalos así unos pétalos sencillos por acá igual los vamos haciendo por acá de esta manera así otro por acá otro por debajo y listo ahora sí hemos terminado nuestro dibujo solo nos hace falta quitar las líneas guías que hicimos con el lápiz acá me doy cuenta que nos está haciendo falta bajar esta linecita para completar el instrumento musical y ahora sí hemos terminado nuestro dibujo de la diosa india Saraswati de una forma muy fácil y rápida y y y y y y y Gracias por ver el video.